Hostia, tío, me estoy perdiendo otra vez. Esto es nuevo. Ya me he perdido, tío. Ya me he perdido. Aquí está lo de las maderitas. Esto es lo que buscaba, de alguna manera. Esto es lo que buscaba, sí. Uf, bueno, a ver luego. A ver luego, a ver luego, tío. Por aquí había recursos, si mal no recuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos. Aquí estamos en The Forest. Amanece que no es poco. En The Forest, bueno, ahí tenemos el fuerecito encendido. Estamos a primerísimas horas de la mañana. Uy, va, espera. No, yo quería beber. No tirarme al agua, tronco. A ver, se me ha alejado un poco la casa. Hostia, la casa se me ha ido a ferir puñetas de lejos. Me puse con el timón y la cagué. A ver, beber, beber, beber. Bebemos. Un poquito de agua para recuperar fuerzas. Creo que podría asarme algo ahí en el fuego. Vamos a tener que mover el timón. Vamos a ver si los problemas que me crean los caníbales en The Forest Me hacen olvidar un poco mis problemas en la vida real. Porque vaya día el de hoy. ¡Asco! 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 A ver, no. Ahí te alejas, tío. Y no quiero que te alejes. Quiero que recules. Hostia, esto es justo lo que quería. ¿Cómo soltaba yo esto? Que no me acuerdo. ¿Cómo soltaba yo esto? Cogiendo un arma, no. No. Vale, ahí te has chocado. ¿Cómo soltaba yo esto? No me acuerdo, tíos. No me acuerdo. Ah, con E. Perfecto. Joder, la he metido demasiado. La he metido demasiado. Vale, bien. Joder, me he equivocado. Vamos a aprovechar este fuego. Es que me voy a quemar. Está en todo el medio. No me mola este fuego. Para comer me voy a ir a nado. Voy a ir aprovechando para bucear un poco. A ver si me encuentro algo más. Vamos hasta la roca. Que ya tengo otro fuego. A ver si se apaga el otro. Que me lo hice en un caso de extrema necesidad. Aquí estamos. Vamos a encender esto, chaval. Vamos a encender esto. Que hay hambre. Bueno, aquí ya veis que el día va cagando leches. Si el día ha sido una mierda, ¿os podéis creer que son las tres de la mañana y me están diciendo más cosas del trabajo? ¡Qué puto asco! ¡Qué puta esclavitud el dinero! Vamos a echar hojillas. Fijaros que estoy jugando para olvidarme del día de hoy. Pues el día de hoy me persigue. Cago en mi puta vida. ¡Hostia! ¿Solo tengo un conejo para comer? Que escaso, ¿no? A ver si se me hace al conejito. A ver si me lo puedo zampar ya, tronco. Ah, el conejo tardaba en asarse. Ahora recuerdo. Ahora. Y lo tengo pillado aquí. Toma. Me ha llenado el estómago que te cagas el conejito. Rico, rico, rico. Al agua, patos. Hay maletas abiertas. Hay una maleta abierta. Pocas cosas puedo coger aquí, ¿eh? Todavía no he hecho la prueba de ahogarme en The Forest. Mira, hay conejos. Voy a ver mi trampa. A ver si tenemos algo más. A ver si ha caído algo más. Sí, tenemos... Bueno. Fijaros. Aquí tengo un bicho de estos. Perfecto. Cogemos lancita. A ver. Lancita. Lancita al canto. Número 3. A ver si atino bien. No. Lo tengo. Es buenísimo esto, tío. ¿Cómo no me he hecho la trampa antes? Por el amor de Dios. A ver, la cabecita. ¿Para qué la quiero? Espera, espera. ¿Dónde está la comida? A la comida. O sea, la cabeza la voy a soltar. Fuera la cabeza. Y ahora metemos aquí otra... ¿Qué es eso? ¿Es un trozo de algo? No, es un palo. Metemos otra ramita. Ay, Dios mío. Qué lento estoy. Estamos con los reflejos atontolinaos. Perfecto. Ya tenemos trampa. Me retiro bien. Ya se ha apagado este fuego. Es justo lo que yo quería. Uno. Puedo entrar directamente en mi caseta. De puta madre. Sin saltito ni pollas. Vale, bien. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Tengo otra piel más, así que... No. Remove. Lo que quiero es equipármela. Fijaros, fijaros, fijaros lo que tengo ya de defensa. La bomba. El plan del día, si os digo la verdad, no me mola mucho. Porque hace tiempo que necesito algunos recursos. Por ejemplo, bebidas alcohólicas, como estas, para hacer cócteles monotuff, que es algo clave. Y con lo que... La mejor arma que estoy teniendo para sorprender a los caníbales Aparte de esto, necesitaba algo también urgente Telas, stickies, bueno, stickies por el camino puedo ir pillando Hojas, bueno, aquí tengo resina Con esto podría fortalecer el hacha Hay algo más que necesitaba Medicinas, medicinas, tío, medicinas Entonces, el plan del día es un poco crudo Meterme en la cueva, sí señor No me hace mucha gracia Voy a beber agua antes de irme a la cueva Tengo una cueva por ahí localizada A ver si puedo acercarme porque quería ir a donde el avión Pero allí siempre hay caníbales mutantes Ah, una cosa, quedan cuatro o cinco días Mira, ya estoy viendo mutantes justo hacia donde iba a ir Joder, macho, esto es de película Esto es de película Voy a ver, ya tengo otro conejito aquí Pero es que caen aquí, que no veas Las trampas, es fabuloso Tres, lancita Y tenemos conejito Estupendo, tengo sangre ¿Por qué tengo sangre? ¿Es que estoy herido o qué? ¿De dónde sale la sangre, tío? Me tengo que dar un bañito Si no he No he combatido contra ningún caníbal Tiramos la cabeza por ahí Y ponemos otra rama Estoy sin ramas otra vez Me doy un baño, tío No sé por qué tengo tanta sangre Me lavo un poco Perfecto Es muy útil Voy a intentar llegar hasta la cueva Si no puedo llegar, pues nada Es que estoy Estoy muy necesitado De herramientas Voy a aprovechar el viaje Para pillar cosas Ramas Es imprescindible que pille Porque dentro de la cueva Si me quedo atrapado Lo que sea Necesitaría ramas Por lo menos una más Para hacer un fuego Y poder comer Hay un problema Es que no tengo bebidas No, piedras Creo que no necesito Ay, Dios mío Dios mío A ver esto Que pronto me voy a encontrar Con los caníbales Si no voy a poder ni llegar A la cueva ¿Te juegas algo? Vale Vamos a coger el hacha Porque estoy viendo He visto un pino Una rama Perfecto El pino que te he criado He visto otra rama Pero me cargo un pino Que me dará dos ramas Una Otra Y la que hay aquí Otra A ver Otra rama Bien Vamos con tacto Y con cuidado Porque por aquí Seguro que hay Bicharracos Esperándome Bueno, ramas Creo que voy bastante surtido Por el momento Aquí hay algo Hay algo de Bueno Más Más ramas Esto que son flores Aloe vera Necesito aloe vera Pero todavía no sé Cuál es la planta De aloe vera Vale Ya no puedo coger Con más ramas Ahí tenemos la cueva Hemos llegado pronto Ay Dios mío Que chungo es esto Mierda Los porciélagos Siempre me hacen Las mismas setas No me hacen falta La misma Oh Bien Bien He pillado una batería Que poco me gusta Esto chaval Pero poco poco Vale Vamos a la cueva Anda la cueva Ahora está como en sombra Ajá Que poca gracia Me hace lo de la cueva Pero poca Pero poca Poca Vale Vamos a ir con mucho cuidado Vale Antes de coger esto Que acabo de coger Quería colocarla Aquí El upgrade de stick Te las tengo Muchísimas Combinamos Y cogemos Mechero Estamos en la cueva Chavales Ya tenemos que estar Como 10 minutos Hay que ir con cautela Vamos a vigilar Bien que no haya recovecos Porque ya me pasó Que me perdí No me apetece nada A perderme en la cueva Vale Veo que hay ramas aquí Eso es interesante Porque además Me interesa mucho Hacer una cosa en la cueva Por aquí nada Por aquí nada Estoy entre rocas Qué pasada Aquí cuidado Porque te giras Y te has perdido A ver De momento Hay bastantes ramas aquí Esto son recursos Vale Y aquí Aquí es donde tenemos El follón Según creo Aquí hay una calavera Y aquí me voy a encontrar Dos Dos caminos Según creo No Está la calavera A ver tío Que me voy a perder Que me voy a perder Vamos a poner algo Donde la calavera Se me va a apagar El tema este Pero quiero poner Una señalización Aquí Puede Puede que tengan Que poner Varias señalizaciones Puede que tengan Que poner Varias señalizaciones Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si es posible Que un gato silbe Que mal rollo La cueva Tío Que mal rollo La cueva Donde estaban Los señalizadores Aquí Vamos a poner Una Ay Aquí no tengo piedras Chaval Eh Uff Lo de las piedras No me gusta De momento Tendré Pero Vale Vamos a poner Una tela Tela roja ¿Te vale? Yo creo Que me vale ¿No? Vamos a ver Si podemos Cambiar el color La pala amarilla Verde no Esa ni se ve Bueno La mayoría Ni se ven Venga Esa misma Rojo Eh Y otra ramita Que acabo De las que acabo De utilizar Volvemos A prender Esto Estoy un poco Cagadillo La verdad Se asuso Dicha Sabía que se me Iba a apagar Eso estaba Claro Pero A ver Tengo que llegar A la Bifurcación De dos caminos Que creo Que era Aquí Es que no se Ve bien ¿Dónde Estaba La bifurcación Tío Me voy A volver A perder Creo Que la bifurcación Era aquí Este Fíjate Ahí se ven Las dos Banderitas De salida La bifurcación Hostia Hostia tío Fíjate Las casas Me están Marcando Hacia otro lado Ahí tengo Caníbales Adelante De momento Esto lo puedo Intentar evitar Pero me acabo De perder Me cago En satanás O había venido De aquí No De ahí Ni de coña Joder tío No me jodas Vale Hostia tío Me estoy perdiendo Otra vez Esto es nuevo Ya me he perdido Tío Ya me he perdido Aquí está lo de las maderitas Esto es lo que buscaba De alguna manera Esto es lo que buscaba Así Uff Bueno a ver A ver luego A ver luego A ver luego tío Por aquí había recursos Si mal no recuerdo Seguimos por las tablitas Que poco me gusta Esto chaval Que poco me gusta Esto ya verás para salir Lo voy a flipar Joder Ya estamos metidos Otra vez en este Berengenal tío No me gusta Ahí hay maletas tío Hay maletas El problema es que Hay maletas tío Hay maletas Esto es lo que buscaba yo H Joder Una pelota Que para que cojones La quiero No me jodas Tela Maletín Maletita Con No estoy teniendo suerte Que estoy oyendo tío O sea Un enfrentamiento Aquí con caníbales No por favor Otra pila tío Iros a la mierda Si lo que necesito Son medicinas Y bebidas La polla tío La polla tío Me he metido en la cueva Para por estas maletas Y no he encontrado nada De lo que necesitaba Realmente Lo que estoy oyendo No me gusta Otra maleta Por favor Dame una bebida Una medicina Una medicina Vale Muy útil A ver que más hay por aquí Pero eso era una bajada Estoy oyendo pasos Lo que sé es que me estoy meando tío A ver esto era Por aquí si bajó Era chungo creo Puede que esté perdido Otra vez Y estoy oyendo Cosas raras Como pasos quizá A ver Aquí hay algo Una cuerda no Estoy algo perdido Otra vez tío Joder Estas son todas las maletas Que he abierto A ver si puedo avanzar Hay otra maleta Creo Va tío Yo que sé Voy a ver si encuentro Otra vez las maderas De subida Ay que hay tío No están las maderitas De subida No veo una puta mierda Me he metido en la cueva Casi que para nada Estamos apañados tío Estamos apañados A ver creo que ahí hay una maderita Coño no puedo avanzar Me cago en la puta A ver si me agacho Tampoco puedo agacharme Estoy una piedra aquí Otra aquí Por ahí no puedo ¿Dónde están las maderitas? Yo ya me quiero pirar de aquí Ahí veo una maderita Pero no puedo avanzar Joder Qué complicado Como se nos complica la vida Ahora puedo ir por aquí Aquí veo las tablas Bueno pues todo esto Para solo A ver voy a encender el A ver si veo más y mejor Joder Vaya diferencia Espera que ahora no estoy No sé si estoy en las maderitas De subida o de bajada Ahí veo Un par de banderas Pero Me temo Que me he vuelto a perder Joder tío No te apagues Nada La madera esta ya no tiene Lo que hay que tener Creo que me he vuelto a perder Creo que me he vuelto a perder Creo recordar Claro Sería en otra parte De la cueva Donde había No aquí En otra parte A ver si no se vale Aquí hay una maderita Esto creo que son Maderitas de subida Así que creo que Aquí por aquí Es por donde he pasado antes La experiencia No ha sido nada Positiva A que estoy bajando otra vez Estoy bajando otra vez Tío Aquí ya he estado Me temo Me temo Me temo Que aquí ya he estado Y voy a llegar otra vez A las maletas Míralo Joder Le da una vuelta Al tuntun Tronco Estas son las maderitas Hay que seguir Esta dirección De las maderitas Cuidado ahora Cuidado Cuidado Hostia Hostia Que estoy perdido Tío Por donde sigo Por aquí arriba No Por aquí abajo Es por aquí Es por aquí Creo Hostia Mierda Que susto Bueno tío Estamos de coña Vale Es donde estaban Los caníbales Y ahora Por donde tiro Joder Que me he perdido Otra vez En la cueva Chaval ¿Es un caníbal Eso? Están muertos A ver Banderas No te me apagues Ahora Hijo de puta Son como fetos Tío ¿Los veis a la izquierda? Es que no me quiero girar Me jodas Que se apaga justo Esto ahora Tócate la polla Ojo puta A ver Lighter A ver Esto es por aquí Exacto Exacto Por aquí está la salida Bien A ver tío ¿Qué coño es esto? Brazos Voy a sumarme un poco Pero ya por curiosidad La curiosidad mata al gato Lo dicen Joder Esto ¿Qué coño es? Parece que me tendría que agachar ¿No? Pero no me puedo agachar ¿O qué? Control ¿Qué es eso tío? Son fetos como durmiendo A ver Qué acojone Vámonos de aquí No sé qué es eso Se mueven O sea que Tío Ahora no veo para ir hacia atrás Me voy a perder otra vez Había encontrado la salida Y me voy a perder No me está durando Nada el puto tronco Joder tío Que me dure un poco más La luz Leche Por lo menos hasta que encuentre la salida Lighter A ver Esto es por aquí No Fíjate Estaba yendo a la dirección equivocada Tronco Joder La hostia Hay que bordear esto No Aquí estoy dentro Estoy dentro de esta movida Joder Ahora esta maleta que hay aquí Ahora 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 A tomar por el culo Vámonos de aquí Chaval Voy a salir de noche creo Ahí está la puta salida Joder La virgen Parece que es de día todavía Eso me da una alegría Nada aquí Recursos Poco Si si Ya es de noche tío Ya Es de noche Hostia Los monciélagos Me dan un susto Siempre de muerte Vamos a hacer una pausita Porque Nos estamos meando ¿Se acordáis que hace un rato Que nos estamos meando? Pues vamos a orinar Quítame Chedo No ya me sacaníbales Y ahora A ver si soy capaz De llegar al hogar Estoy muerto de hambre Y de sed Chungo Deseadme suerte chicos Pero antes Un pis Ahora vengo Chava ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que estoy viendo el campamento abandonado Y mi puente... ¡Hostia! Cuidado Que hay una trampa, podría caer en mi propia trampa Creo que estoy cerca Así que me la voy a jugar con el mechero ¡Mierda! No sé dónde estoy, no sé qué es esto, tío ¿Qué es esto de aquí de cuerdas y piedras? ¡Hostia! Vale, 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 vale Ya sé dónde estoy Creo que estoy Estoy viendo pasos de caníbales, ¿eh? Al lorito Al lorito, al lorito Vale, he llegado sin más incidentes He llegado, era la bandera amarilla ¡Oh! Maravilla tecnológica Me estoy helando Tengo que encender un fuego, urgente, comer A ver este, ¿lo puedo recuperar? Vamos a recuperar este fuego Antes de que me dé un puto pasmo Echamos hojitas Estos llamar a los caníbales Con señales de humo, prácticamente Pero, ¿qué queréis que os diga? Vamos a ser un conejo Debería de servirme perfectamente Para nutrir el estómago Y ahora bebemos agua, tranquilos No me apetece morirme de sed A ver, más agua Chaval, más agua Más agua El mechero ya no es necesario Y en breve me podré comer Un suculento conejito Como que ya Estómago lleno Uff, vaya experiencia hoy en The Forest No ha habido encuentros con caníbales Necesitaría cócteles Molotov Para enfrentarme a estos capullos Y aquí tengo mi casita Puedo dormir y puedo guardar Guardamos como Slot 3 Este es justo el que grabamos siempre Justo antes de dormir Porque no hay que confiarse Lo mismo duermes No me ha pasado todavía nunca Pero lo mismo duermes Y te encuentras a 10 caníbales Rodeándote y matándote Ha habido suerte Ya estamos en un nuevo amanecer Un nuevo día Bueno, hemos sobrevivido a la cueva Encontramos la salida Y de noche No nos tropezamos con los caníbales Mutantes Repugnantes Buena cosa Así que en el siguiente gameplay Habrá más y mejor Vamos a guardar Antes de Vamos a guardar como slot 4 El que decíamos El que guardamos El slot 4 Lo tenemos como el que guardamos Justo después de dormir Y por si el slot 4 Por si acaso fallara Por lo que fuera Nos grabamos también El slot 2 Y ya está Ya lo tenemos Ya en la siguiente partida Bien El fuego se ha apagado Eso Esto es lo que yo quería Y ahí tenemos No paran de caer Animalillos en mi trampa Perfecto Esto será el próximo gameplay Que bonita mi casita Estoy orgullosísimo Con lo que me costó 48 troncos Si no recuerdo mal Construir Esta casita Barco Que como habéis visto al principio El gameplay Puedo manejar y moverla Esto es lo ideal Es para el mar Evidentemente Porque aquí Solo te sirve para ir a un lado De un lado a otro De la choza Muy bien Pues nada chicos Si queréis Podéis apuntaros al canal Y veis El próximo video Que subamos De The Forest Si queréis Y si no queréis Pues también Hombre Una suscripción Y podéis ver Otros videos que subimos Un like Un comentario Se agradece Dejadnos un comentario Si jugáis a este juego Que os ha parecido El último release Que lo han plagado De caníbales y mutantes En fin Me contáis Nos vemos en breve Adiós Muy buenas Adiós Voy Mm Estoy Bye ¿Qué Bye 20 25 27 26 33 30 31 31 Gracias.